Oh, Padre Celestial, has sido tan fiel conmigo. Y ahora te voy a ver cara a cara. Ahora soy vieja y mi cuerpo está muy débil. He tenido una vida plena y... Oh, Dios mío, lo único que deseo es verte, Señor. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, son las puertas del cielo. Oh, y todos los hermosos ángeles. De verdad estoy en el cielo. Es muy hermoso. Y soy joven otra vez. Oh, mis huesos. Ya no siento dolor. Y mi... Mi espalda. Aleluya, me puedo agachar. Oh, gloria a Dios. Tengo un cuerpo nuevo, como la Biblia dijo que sería. Oh, y ahí está el ángel con el libro de la vida. Oh, ángel. Yo sé que mi nombre está en ese libro. He servido a Jesús desde que era una niña. Oh, esto es tan hermoso. Y solo de pensar que veré a Jesús y a muchos de mis amigos. Ya nunca estaré sola otra vez. Ángel, busca mi nombre. Quiero ver a Jesús. ¡Quiero ver a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Quiero ver a Jesús! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoro, Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Te amo! ¡Te veneno! ¡Oh, mi Señor! ¡Mi Señor! ¡Mi Salvador! ¡Te amo! ¡Oh, Señor Jesús!